Los cazas F-16 ya van rumbo a Ucrania, es la noticia que se desprende de la reunión de la OTAN que se desarrolla en los Estados Unidos, y también el aumento del apoyo militar del bloque para Ucrania. En ese contexto desde lo que se viene dando a conocer en las últimas horas en la OTAN, los F-16 están listos para llegar a formar parte del arsenal de Ucrania para repeler los ataques rusos en el frente, también en las últimas horas. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha dicho que somos más fuertes que nunca, fue lo que expresó el primer mandatario de los Estados Unidos al inicio de la cumbre de la OTAN, con los jefes de los países que hacen parte de la alianza. En este momento Rusia está en pie de guerra respecto a su producción de defensa, Rusia está incrementando significativamente la producción de armas, municiones y vehículos, y lo está haciendo con la ayuda de China, Corea del Norte e Irán, no podemos permitir que la alianza se quede atrás. Según las declaraciones del líder demócrata Joe Biden, la OTAN es cada vez más fuerte porque por lo menos hay más países que quieren y que hacen parte de los apoyos para Ucrania con el 2% de su PIB interno. Sin embargo escuchen bien, Biden ha pedido mucho más. El jefe de la cartera de los Estados Unidos ha dicho en esta cumbre, que su país ha invertido la cifra aproximada de 70 mil millones de dólares en apoyos para Ucrania en lo que tiene que ver con la industria de la defensa. Por otro se conoce declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que deja entrever en sus comentarios la defensa de Ucrania. Aumentaremos nuestro apoyo a Ucrania con la coordinación de la OTAN y la capacitación en cuanto a asistencia de seguridad, garantizando un apoyo sostenido a largo plazo. Ayudar a Ucrania no es caridad. Se trata de nuestros propios intereses de seguridad. Sobre el tema de que si se puede integrar a Ucrania en la Alianza Atlántica dice el general Stoltenberg que eso puede ser prematuro, pero no dio tampoco fechas para tal intención de los países del bloque. El director de la OTAN afirmó que por ahora no hay una amenaza directa de Rusia para algún país integrante de la OTAN, pero está sobre la mesa. La amenaza de los cibertaques, en este sentido atención se ha anunciado que tanto Dinamarca con Holanda ya pusieron en marcha el proceso de entrega de los cazas F-16 para Ucrania. Este anuncio lo ha traído directamente por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos. La transferencia de aviones de combate F-16 está en marcha desde Dinamarca y Países Bajos. Este verano ya estarán en Ucrania. Antonio Blinken Abulso A A